El dolor del amor. Boballaro no iba a soportar alejarse de Lucrecia. Fue por eso que el esclavo decidió dar marcha atrás con la revolución. Estaba resignando su sueño de libertad a cambio de conservar el amor con la hija de Don Rodrigo. Por favor, Boballaro, deje a un lado la violenta protesta. No, me pide demasiado, mi chavo. ¿Entonces? Voy a lo que usted quiera. ¿En serio? Claro, me importa más su amor. Es hermoso lo que me dijo. Pero ahora, ¿cómo voy a hacer para que me escuchen? Hay otras formas de protestar. ¿Como cuáles, amita? No sé, algo más pacífico, como una huelga de hambre. Oiga, yo tengo huelga de hambre desde que nací. En los últimos cinco días comí una lombriz. Mire, Boballaro, tenemos todos problemas. Usted no, amita, usted tiene una vida perfecta. No quiere hacer el centro de las desgracias, porque a mí también me pasan cosas. Por ejemplo, no encuentro un carruaje que combine con el color de mi vestido. Ay, perdón, amita, perdón, la compadezco. ¿Sabe qué, Boballaro? Hay algo que extraña. ¿Qué cosa, señorita Lucrecia? Y hace mucho que no tenemos un acercamiento. Es cierto, pero creo que no es el momento. ¿Por qué no? Estamos solos, después de todo. ¿Vos traen aquellos encuentros en el establo? Sí, pero... Sus besos, sus caricias, sus gemidos, esa lengua picarona. Yo no fui, amita, era la vaca. Bueno, como sea, mire, yo no lo quiero presionar, pero me voy a acostar por acá ya mismo, desnudita, en cuatro patas y con el culo mirando al norte. Está bien, amita, hagámoslo. Sin aguardar a que la chica se terminara de quitar siquiera las ropas, el negro se abalanzó sobre el hermoso cuerpo de Lucrecia y ahí mismo tuvieron el encuentro tan deseado. Las escala musa duraron un buen rato y al final, abrazados, los dos intentaban recuperarse del esfuerzo realizado mientras charlaban. Tengo que decirle algo, amita. ¿Qué cosa? Fue hermoso lo que pasó recién. Sí, ya me doy cuenta por qué lo extrañaba tanto. Yo también, ¿le gustó cómo me porté? Lo que hizo recién fue espectacular. Y lo tuyo también, Aurora. Uy, me parece que venía alguien. Babayaro, negro mostaza. ¿Cómo puedes estar acá? ¿Qué tienes de malo? Mientras nuestros hermanos están allá afuera peleando por su libertad, tú estás aquí descansando. ¿Cómo que descansando? ¿Cómo que descansando? Esta ya me hizo bajar 10 kilos, tengo dos desgarros inguinales. Babayaro, eres un traidor de la causa. Yo decidí escoger por mi amor. Además, tú puedes seguir adelante con la lucha. Que elegí por amor a la loca. ¿De qué estás hablando, Willy? Babayaro. Me retiro. Quedas al maldó. Dispuesto a seguir con su relación a toda costa, Lucrecia y Babayaro resolvieron alejarse por un tiempo de la ciudad para evitar el peligro que representaba estar juntos. Así, fueron a instalarse una pequeña cabaña que la joven poseía en las afueras de la city. Uy, esta cabalita embrujada. Señorita Lucrecia, no sé si hicimos bien ni venir a esconderte en este lugar. A ver, que vale la pena, Babayaro. Lo único importante es que estemos unidos. Pero estamos lejos de todo. Eso es lo mejor. Así vamos a poder estar juntos y usted va a mantenerse alejado de la horrenda vida de un esclavo. Pero, ¿cómo vamos a sobrevivir? Eso ya lo tengo pensado. De 9 a 11 irá a cosechar la tierra. De 11 a 18 atenderá las gallinas y las vacas. Y de 18 a 24 cocinará y arreglará la casa. Después, a dormir a la cuya del perro encadenado. Pero, señorita Lucrecia, somos una pareja. Tienes razón, Babayaro. A veces la educación que me dio mi padre me traiciona. No quiero volver a lo de antes. Diviramos las tareas. ¿Y cómo hacemos? Yo me encargo de la vaca y usted el resto. Ahí voy, Aurora. Amita, Amita, esto no es lo que yo quiero. ¿Y qué es entonces lo que pretende? Una relación seria. Compartiendo todo codo a codo. Quiero que nos casemos, Amita. ¡Ah, la pipetua! ¡Ah! El inesperado pedido del esclavo toma absolutamente por sorpresa a Lucrecia. Boquia abierta. La joven no atinó a responder pese a que Babayaro insistió en unas cuantas veces. Aceptará el pedido del esclavo. Se habló muy pronto cuando estrenemos el próximo capítulo de... ...el color del amor. ... ... ... ...